Hola a todos, ¿cómo estáis? Aquí Richard para todos vosotros. Bueno, como veis estamos aquí en Terreno en Obras. Ah, no. Terreno en Obras no. El Papa de Core 4-1-O, no es mi casa, que está en Obras. Continúa así y creo que seguirá así por bastante tiempo, pero bueno. Este vídeo, este vídeo, lo primero, estoy muy emocionado por este vídeo, es algo que tenía ganas de hacer desde hace mucho tiempo, y es hacer un unboxing de, que pesa como muerto, de mi última adquisición. Se trata de una Xbox 360 Elite 250 GB con el Black Ops. Tenía muchas ganas de hacerme con ella. He bajado hoy aquí al Centro Comercial de Caudalia, aquí en Mieres, al lado de donde vivo, y he vendido una de mis dos PlayStation, una PlayStation de 40 GB y una PSP y dos o tres juegos. Y me he hecho con ella, me ha salido gratis. Voy a hacer un unboxing, porque creo que puede estar entretenido, y para compartirlo con todos vosotros. O sea que vamos a ir. Bueno, a ver. A ver esto cómo lo hacemos, a ver cómo lo hacemos. Vamos a ponerlo... Nah, casi lo podemos dejar donde está, ¿no? Sí. Bueno, abrimos. Abrimos. Bueno, aquí vemos todo, papeles, Xbox Live, empieza aquí, patatín, patatán. Vale. ¡Oh! El cerebro de la bestia. ¡Oh! Vamos a ver. Es pequeña, ¿eh? Es muy pequeña comparada, pero pesa, pesa un huevo. Comparada con... ¡Oh! 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 ¡Qué bonita, tío! Así entera satinada. Ahí la veis. Xbox 360. Negra satinada. ¡Qué bonita! Un ventilador de la hostia. Aquí vemos todas las tomas. HDMI, componentes, óptico digital, el cable AV, el cable de red. Pues ahí está. Xbox. Bueno, más papelotes, más manual de instrucciones, el Call of Duty Black Ops para Xbox 360. El tema de cables, la fuente de alimentación que es externa. Como veis ahí, lleva aquí, esto la fuente de alimentación es externa, es decir, va fuera de la consola. Por eso es bastante más pequeña que la Play 3. Es un poco armatroste, pero bueno. Es un poco. Aquí el cable. El cable es el típico cable de audio y video, ya sabéis, rojo, amarillo, blanco. Antes traía, las Xbox traían el cable por componente y ahora no lo traen. Entonces, he tenido que comprar uno porque tengo el HDMI que vale para la Xbox y la Play, pero no tengo para la capturadora, entonces me he tenido que comprar este en GameStop, que es donde me he comprado la consola, que vale para la Play, bueno, para todas las consolas. Y aquí está el lateral de Xbox 360, o sea que creo que no haya ningún problema. Pero bueno, vamos a mirar. A ver. Bueno. Seguimos. Bueno, aquí el cable de corriente, que va aquí al adaptador. Y los auriculares, que son los típicos que trae siempre Xbox, pero esta vez en color negro, y al parecer, según me han dicho, que van bastante mejor. Pues aquí están. Y... ¡Oh! El mando de Xbox 360 en negro, una auténtica gozada, una puta pasada. Ese señor me encanta este mando. A mí siempre me han gustado muchísimo los mandos Xbox. Yo ya la tuve y lo hago de lo que más me gustaba, pero la mando. Pues ahí está. Y bueno, unas pilas. Y bueno, esto es lo que trae la Xbox 360, mi nueva adquisición. Y bueno, con lo que vendí todavía me sobra dinero. Entonces, me he hecho con... Ahí está, con unos Triton AX 180, que me han valido 80 euros. Va muy bien. La verdad es que prefería haberme hecho con los 5.1. Pero bueno, era un desilbolso muy importante. Era unos 160, 170 euros. Y la verdad, para grabar, para grabar, los vídeos van muy bien. Y creo que pueden estar genial para estrenar aquí mi nueva Xbox. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, este unboxing. Es así un poco así rápido, es un poco en plan locura. Pero bueno, es que tengo un ansiazo de jugar increíble. O sea que espero que os haya gustado. Y voy a dejar mi game tag al final del vídeo, para que todo aquel que quiera me agregue. O sea que ya sabéis, aquí estoy para jugar conmigo a todo aquel que quiera. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Un saludo. Paz. Voy a viciar, pero ya. tando todos los vídeos. ¡Gracias! ¡ médias! Gracias.